Con la doctora Soraya Narváez hablamos del Pink Power en Corrientes. Gabriela Wachenfeller y Florencia me vinieron a convocar a invitar. Yo después me fui enterando cada vez más, involucrando cada vez más y la verdad que feliz de ser parte del Pink Power y de toda esta movida que se viene realizando en Corrientes en la Argentina y ya esto tiene trascendencia internacional porque es increíble como se han movido y sobre todo el fin de la fundación que está muy buena que en octubre es como que tiene, arrancó en el mes de octubre y culmina con el lanzamiento que es el día 26 de octubre con un evento que va a estar muy bueno con la presencia de Ricky Sarkani pero quién mejor que Florencia para contarnos bien de qué se trata y para contarle a la gente y sobre todo invitarlas a que se sumen a las mujeres y a los hombres a participar de esto que la verdad que está muy bueno. ¿Qué consiste esta campaña Florencia y qué significa que Soraya Narváez haya sido designada embajadora? Bueno, esta campaña consiste en donde todo el mundo se une en el mes de octubre a este mes de concientización de la lucha contra el cáncer de mama Corrientes va a ser la primera vez que se une al Pink Power y bueno, justamente por esto y por el lanzamiento de la fundación Talmed decidimos asignar a personas que para nosotros reflejaban lo que nosotros queremos reflejar en la fundación así sea el cuidado, la responsabilidad, el compromiso y bueno, quién mejor que Soraya por eso acudimos a ella aquí en Corrientes para que sea nuestra embajadora. La cita es el 26 de octubre. Así es, el domingo 26 de octubre en el Salón Dorado del Hotel Guaraní con la presencia de Ricky Sarkani quien va a hacer su desfile, viene también Adrián Pallarols, Karina Rabolini, Laura Fialgo y bueno, y muchas modelos invitadas de Buenos Aires también y quiero aclarar que con la entrada están donando una de las 2.000 mamografías que vamos a donar al SEC. Karina Generales, ¿qué es Talmed? Talmed es una fundación que lo que trata de hacer es llevar tecnología de alta calidad a zonas donde no tienen acceso a esto ni personas que no tienen recursos, que no cuentan con una cobertura médica así que el primer proyecto de Talmed es Mamotés, es esto de concientizar la lucha contra el cáncer de mama así que bueno, arrancamos, si bien es el lanzamiento el domingo 26 pero arrancamos con todo para poder llevar a todas las mujeres que no tienen acceso a una medicina de alta calidad a través de estas 2.000 mamografías que vamos a donar al SEC. ¿Qué significa para Verte Bien esta colaboración? Para Verte Bien la verdad que es sumamente feliz de poder acompañarlos, de poder apoyarlos y bueno, le pedimos a la gente que si quiere colaborar ahora lo que puede hacer es adquirir una entrada nosotros en Verte Bien tenemos las entradas para el evento del 26 que además de la causa que es muy noble y muy buena, el evento va a estar muy bueno muchas sorpresas, todas las personalidades que vienen que van a estar interactuando con la gente una especie de alfombra roja en Corrientes con muchas sorpresas la verdad que el evento para Corrientes va a estar muy bueno así que uno puede disfrutar de algo muy lindo y colaborar la fundación tiene un fin muy noble, para Verte Bien es un honor realmente poder apoyar ¡Gracias!